Hola Géminis, bienvenidos a Aleina Tarot. Mi nombre es Aleina Géminis. Hoy vamos a compartir esta tu lectura donde vamos a averiguar qué es lo que te puede estar esperando en el mes de agosto 2022. Géminis, adáptalo a tu circunstancia, a tu género, sobre todo a la edad cual tengas, ¿vale? Las personitas de edad más avanzada, siéntense siempre bien arropaditas acá en mis lecturas. Y acuérdense, ¿vale? Que todo depende de ustedes cómo vayan a querer vibrar en el aquí, en el ahora y en este mes que vamos a estar viviendo, el mes de agosto, ¿vale? Géminis, fíjate nada más. Me está llegando una energía de libra, por la razón que sea, ¿vale? Voy a ponerlo así para que veas mejor que estamos platicando de Géminis. Géminis, si tú estás ahorita en una energía del pasado, si tú estás en una energía nostálgica, si tú estás en una energía donde no encuentras una salida, espérate tantito, ¿vale? Puede ser que ahorita mismo necesitas platicar con alguien, ¿vale? Del pasado o enfrentar una situación del pasado. El mes de agosto te quiere hacer ver que no temas a una comunicación o a lo que se presente para ti, ¿vale? Aquí ya estamos viendo la energía principal. Yo veo un Géminis que está muy conectado con la madre naturaleza, un Géminis que se va a conectar cada vez más con su intuición, ¿vale? Un Géminis que va a atreverse también a enfrentarse a su propia oscuridad que puedes tener a veces, es decir, esa energía impulsiva de Géminis, ¿vale? Se va a hacer visible en el mes de agosto, pero en ti está en perdonarte por esas explotaciones que puedes tener, por esos impulsos a veces no controlados, ¿vale? Y adaptarte a decir, bueno, esa forma es una parte de mí, pero sí soy lo suficientemente consciente y adulto para no dejarme llevar por esa energía para no cometer los mismos errores que en un pasado. O puede ser que el mes de agosto por ese pasado, por ese recuerdo, por esa persona, ¿vale? Que viviste ya y se haga visible en agosto, puedas salirte un poquito de tu casilla, pero no pasa nada. Aquí estamos viendo que la energía principal es que, Pisces, atrévete a desarrollar la capacidad de estar solo o solita. Atrévete también a mirar de los ojos de una madre si es que tienes un problema con la madre. Aquí vemos embarazos que pueden venir a una alta edad, ¿vale? O también pueden ser embarazos donde ya en un pasado tuviste experiencias o con un embarazo logrado o con un embarazo que no se dio, ¿vale? Aquí tenemos una renovación plenamente en el mes de agosto para la energía de Géminis, donde yo te digo, Géminis, vas a poner las básculas en un orden y te vas a dar la gran dicha, azortar lo que tengas que azortar, caminar un camino nuevo, un sendero donde psicológicamente, te digo, te va a hacer mucha falta porque tú necesitas un acto de bondad hacia ti, tú necesitas que la gente te respete, necesitas que ya el amor se dé, que ya las personas se liberen también de esas injusticias hacia ti, ¿no? Que te sientas un poquito más en el mes de agosto adaptado a ti mismo, conectado contigo misma o contigo mismo, para poder lograr una independencia emocional, una independencia laboral, una independencia en todas las áreas de vuestra vida, para que luego, luego, ustedes se puedan dar cuenta de lo bonito que es actuar como una persona adulta sin tener la necesidad de quedarse anclado en el pasado. El perdón va a ser un tema muy importante, la recuperación, la receptividad, la espiritualidad, los embarazos, la fuerza también de tu interior y sobre todo esa experiencia que vas a perfeccionar en dedicarte tiempo a ti y verás que tú eres tu propio guardián, tu propia guardiana, ¿vale? Al principio de agosto, el día 3, puede que se enfrente a ti una persona, una energía, ¿vale? Que te puede sacar de tu casita, puede ser la energía de cáncer, piscis y escorpio, pero déjate decir que tú, en el mes de agosto, Géminis, contra más te actives las pilas, contra más reflexiones, contra más te quedas una energía positiva, aunque te cueste tantito, ese es el aprendizaje que vas a vivir en el mes de agosto. El quedarte en calma, el expresarte de una manera sabia, ¿vale? El soltar los conflictos, el liberarte también de gente que no es favorable para ti, una pareja, compañeros, lo que sea, todo puede ser con el acto de bondad hacia ti y sobre todo vas a ver cómo vas a estar adquiriendo cada vez más paz, cada vez más calma, cada vez más éxito en cualquier área que quieras tener. Si requiere superar obstáculos, si requiere, vale, que el ego no tenga prioridad, si se exige que no te vuelves ni loco, ni desesperada, ni desesperado. Aquí te vienen cosas bonitas porque en el amor vemos reconciliaciones, vemos renovaciones, caminos abiertos, pero también personas que en el mes de agosto o están viviendo una relación tóxica, una relación con un narcisista, una relación con muchos apegos, una relación donde posiblemente también hay influencias por terceras personas o por ustedes mismos porque dicen aquí llevamos ya tantos años en un matrimonio, en una alianza y no nos podemos separar por los niños, por la casa, por lo que sea. Encuentra en el mes de agosto el camino que te se está abriendo sin temer mal alguno y sin temer que alguien te pueda rechazar. Cuídate un poquito la salud en el mes de agosto, ¿vale? Aquí hay un tema familiar, un tema con una mamá que hay que platicar, que hay que sanar, que hay que perdonar. El día 5 vas a estar en una onda donde ya te da igual lo que vaya a pasar, ¿vale? Vas a entrar en esa onda en ocuparte de ti, ¿vale? El tema va a ser familiar, el tema va a ser tu propia conexión, el tema va a ser expresarse para que ambas puedan ganar y sobre todo sortar el pasado porque ya te se avecinan caminos abiertos, aquí se avecina una renovación, aquí se avecina un trabajo en otro lugar, un trabajo que a lo mejor al principio no te va a gustar mucho, pero el mundo te dice atrévete porque la oportunidad de vivir en esa plenitud está en la salud de las personas más ancianas, más avanzadas. Vayan al médico la atención, el corazoncito, los pulmones, las articulaciones. Si están cansados, hagan una rehabilitación, soluciten esa terapia que haga falta, pero en el mes de agosto vemos renovaciones, vemos que Géminis se está apoderando a través de sus propias energías, cada vez estás entrando en tu seguridad más grande porque tú estás floreciendo afortunadamente por ese esfuerzo que estás haciendo, ¿vale? Por las ganas de vivir y por preguntarte también qué es lo que necesito, qué es lo que estoy dando yo en la vida, qué es lo que yo recibo, ¿vale? En qué punto de vida estoy ahorita mismo, en qué debo de trabajar, cómo me estoy encontrando cuando río, cómo me encuentro cuando lloro, qué es lo que está, pues como que bloqueando a veces algunas salidas. Las salidas están, pero tal vez te dice, en el mes de agosto se trata de conectarte contigo, de perdonar también el dolor, aquí hay triángulos amorosos, cuídate de mentiras, cuídate de falsedades, papeles, documentos, firmas, diálogos, con familiares, con hijos, con quien sea, todo lo que sea un diálogo con una persona ajena, cuida tantito lo que vayas a decir y revisa también lo que te digan para que no te hagan un fraude, una demanda por calumnia, justicia, que se quiera hacer por una mentira hacia el favor de otra persona, o sea que cuídate tantito de energías tóxicas y no permitas que te salgan de tu casita, ¿vale? Pero si no, vemos aquí la cautela que vas a vivir, la experiencia más sana que se puede estar viviendo, el amor va a estar fluyendo, la salud se va a estar recuperando a la medida que tú lo permitas, ¿vale? Veo un Géminis más experimentado, veo un Géminis con muchas más ganas de solucionar los asuntos, un Géminis que es cauteloso, pero un Géminis que está creciendo espiritualmente y que está descubriendo una energía de maternidad, una energía femenina, una energía como hombre también más amorosa para ti mismo y para los que hay a tu alrededor. Es un mes muy chingón, un mes donde te vas a sentir muy integrado o te van a hacer sentir muy integrado las cosas. Cuídate únicamente de apegos, de vicios, de enfermedades, de cosas que te puedan robar la energía y permítete entrar en una buena onda. El día 9 va a ser un día muy marcante también y para muchos de ustedes el amor, la relación, la conexión, el diálogo contigo y con el mundo externo va a ser fabuloso. O sea, que disfrute el mes de Agosto Géminis. Estamos entrando en una era súper bonita, pero permite que las ruinas del pasado se queden en el pasado y que los caminos que te están abriendo en el aquí y en el ahora de aprovecharlos sanamente y con mucha inteligencia para ti y para los que hay a tu alrededor. Gracias por suscribiros. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Ya mismo tenemos los chats en vivo. Siempre habrá un chat cuando yo lo anuncie en mi comunidad. Tu comentario lo responderé lo más antes posible. Si deseas una lectura privada a través de WhatsApp, escríbeme y con mucho gusto vamos a realizar una lectura privada contigo. ¿Vale? Aquí hay algunos números que quieren platicar. El número 2, el número 9, el 5, el 3, el 2, el 49, el 8 y el 1 de nuevo otra vez. Vamos a ver qué lectritas quieren platicar acá. La A, Z, H, Q, V, R, C, B, K, D, X, G, L y la I. ¿Vale? Adáptalo, si no déjalo fluir que será para otro. Sarte de la ruina del pasado. ¿Vale? Confía, confía, confía. Supera este dolor del corazón, del alma. Esta despedida de alguien que se fue de este plano terrenal. Alguien que se está yendo también de este plano terrenal. Agradece en cada momento, cada compañía, cada cosa que se vaya a estar realizando en sus vidas para su mejor bien. ¿Vale? Para que luego, luego puedan estar viviendo con mucha más calma y con mucha más paz. Os deseo lo mejor del mundo, Géminis. Y nos vemos ya mismo. Hasta entonces. Bye.